De seis a diez de la mañana, vibra en las mañanas. Creo que los fines de semana el Instituto Milford cierra, por eso toca llamarlos ya. Claro, porque lleva de parranda. A ver si... ¿Aló? ¿Aló? Gracias por favor, Max. ¿Con él? ¿Cómo va ese... Inicio de fin de semana, Maxito? Bien, bien, pues juicioso, sí. Claro, sí, estoy barriendo, trapeando, sacudiendo, exprimiendo. ¿Todo eso es en el Instituto Milford, Maxito? Todo eso. ¿Ya que las investiga? Hay varios cargos. No, ¿verdad? Por las tardes. Por las tardes me voy a los principales parques de las ciudades donde hay jubilados con sabiduría extrema. Ah, bueno, Maxito. Me aportan. ¿Y qué nos vas a compartir hoy aparte de la escoba, Maxito? Bueno, pues algo que tenga que ver con el tema de hoy. David, ¿me recuerda, por favor, de qué estamos conversando? Maxito, ya estamos revisando la letra de las canciones. La letra de la... Métale despacito. Despacito. Pero sin es el... No, ni se la sabe, Toño, Dios mío. Métale Zoom. Despacito. Suave, suavecito. Ya no va a escuchar Zoom de la misma forma. Ay, va a decir que no sabía de qué era Zoom. No, ni idea. Solo con escuchar el Dado, quiero un Zoom anatómico, ya no sabía qué iba para qué era. No, yo imaginaba otra cosa que estaba pidiendo una bebida en una tienda. Quiero un Zoom. Ah, Zoom. Ay, verdad, el Zoom. Ay, Zoom, tomábamos Zoom y otro que se llamaba Tango. Tomábamos Zoom, toma, Kool-Aid. Aquí salió. Kool-Aid. Kool-Aid, Kool-Aid. Tema, oiga, Toño, temas exitosos para hacer letras de canciones. Oiga, temas exitosos para hacer letras de canciones. Qué topsazo. Sí, muchas ideas esta semana. Por si usted es un compositor de esos que componen una hora pendejadas, básese en esto para que su canción sea un hit. Vamos con un extra antes de empezar. Extra, extra, extra. El Instituto Milford nos va a volver famosos. Vamos a ver ustedes qué tanto saben. Y Karen, que es la rocola, nos da ejemplos. Muy madre. El extra antes de empezar este estudio. Extra, extra. El tema, ya lo dijimos. Robarse la virginidad. ¿Ah, sí? Este es un tema exitoso para hacer letras de canciones. Sí, de ese vallenato que dice. ¿De qué compongo? También es mi primera vez. Excelente. Robarse la virginidad. Pero nunca hice la... Excelente. Ah, no, no. Ese, ese, muy bien. Excelente. Buen discurso para las que no quieren. ¿Sí ven? Sí ven. Temas exitosos para hacer letras de canciones, ya que entendimos. Poyuto, la del que le alega porque fue y se lo dio a otro y que tierra mala, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas canciones. No, 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 tierra mala. Ay, se me fue. ¿Cuántas canciones se escucha a un señor reclamando que él fue, que él la hizo mujer? Eso es terrible. Yo le hice mujer. Un montón de temas exitosos para hacer letras de canciones. Ahora sí. Es top número 10. Hombres, desgraciados, perros, infieles e ingratos. Uy, desde ahí un listado largo de canciones. Uy, rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida. Te coge en la mano. A detención, mal hecho, infrahumano. Compasión. Uy, temas exitosos para hacer letras de canciones. ¿Dónde es? Top número 9. Doble sentido para hablar de los genitales y su contacto. Eso sí. Ah, la Enrique Iglesias. Eso sí. Esa es una. Y quieren chorizo, por ejemplo. Ah, claro. Pudo haber roto la barrera. La de esa niña que tiene un chocho en la falda. Pero usted está hablando desde un hueco en la falda. ¿Será que ella se lo puso, puso? No se dio cuenta. Ay, qué pino. Ay, qué le pasó a Karencita. No, súper, súper. Temas exitosos para hacer letras de canciones. Sanciones, canciones. Top número 8. Algún baile con animal salvaje. Eso pega. Eso pega. El baile del perrito. Eso sí. El baile del mono. Como los gorilas. Uy, uy, uy. Eso sí. No me pararon. Que lo baile empujado. Que lo baile como pía el mambo. Que ya está, está alborotando. Y lo baila la vieja. Y lo baila aquella, señorita. Y no es por ti, mi nena linda. Temas exitosos para hacer letras de canciones. ¿Dónde es? Top número 7. Las vacaciones. Ah, claro. Que sea un amor de verano, ¿no? Playa, brisa y mar. Claro, sí, por lo general. Cruza el noche. Cruza la playa. Cruza la lluvia. ¿Será que no me amas? Cruza la noche. Eso. Serás mi amor de verano. Yo sé que será por un rato. ¿Cuál es esa? La que me acabo de inventar. La de Gali, la de Gali. Ah, Gali Galeano. Que lo nuestro es un amor de primavera. No nos bastará la vida entera para darnos tanto amor. Está muy lindo este top. Temas exitosos para hacer letras de canciones. ¿Dónde es? Top número 6. Emborracharse con amigos y pasarla bien sin ningún compromiso. Pásame la botella. Voy a brindar el nombre. Pasamos rico, pasamos rico. Dale hasta el piso. Sin compromiso. Pero se acabó el ratico. Amigos con derecho y cada quien para su casa. ¿Y el trago? Ah, el trago se lo toma uno mientras casa.